Esto no es de Dios, ni es bof Real Batman no sale en Snatchers No sale en guitarra poniendo ni un hashtag Dale mami, cuida que me lo raspa Tu marido no es ni un yasta Voy a un motherfucking eso Y mándame las nines Todo el mundo tiene un lecho En la fiesta que hoy Como la fiesta está en Miami Con Rantan de Gale Esta fiesta hoy no se para 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 Real Gangsta, Real Batman Pura fiesta de mujeres y parranda Hey DJ dale pulo pa' esa tanda Cuidado que se pega más que el panda Mira todas las gales que la vista es gratis Cuida con una foto que están todos los paparazzi Real Gangsta, Real Assassin A esa gale yo le meto como una tina Esta fiesta hoy no se para 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 Para, para Mara Zuku Castro Di que tu frenes Mayeli Doble cara Quieren infama Mayeli Zuku Japanes En el gueto se oye pa' la de lunes a domingo Pa' la cera bronca y fight Contigo de silencio nadie dice nada Ayer mataron a otro guay Aunque tenga que estar todos los días multada Con mi gong también con mi nai Tengo que cuidar mi life Cuidar mi life Cuidar mi life Nadie está cayendo en hombre ni en sobrenombre Estos las vecillos quieren hacer su nombre Lo mando para Londres Si hay guerra dime cuándo y dónde Falla bonde en el onder Guerra civil como el Capitán América Cuando te encuentres mejor que hagan una predica Tu mamá va a estar histérica En el gueto se oye pa' la de lunes a domingo Pa' la cera bronca y fight Contigo de silencio nadie dice nada Ayer mataron a otro guay Aunque tenga que estar todos los días multada Con mi gong también con mi nai Tengo que cuidar mi life Cuidar mi life Cuidar mi life Cuidar mi life El viento está caliente y nadie hace caso Rompe la regla, te mete en tu balazo Calazo, madera, kilo y paquetazo Y los profugos con rantan de caso Nadie se echa Nadie se deja Todo es bala, ya no existe la pelea Tanto con su esquina cuando la cosa está fea Nadie quiere estar detrás de una reja ¡Gracias! Ayer mataron a otro guay